Choferes del transporte público también aseguran que ya no pueden soportar el gasolinazo y que requieren del pasaje mínimo que pase a 10 pesos, veamos la nota Choferes del Estado de México refieren que el pasaje mínimo en esa entidad podría subir de 8 a 10 pesos al argumentar que ya no aguantan el alza que representó el gasolinazo En tanto usuarios, sobre todo de municipios como Tizayuca en Hidalgo, donde tienen su trabajo en la Ciudad de México aseguran que desde el aumento al combustible les incrementaron también hasta 5 pesos al pasaje El señor Alejandro, trabajador de limpia en la delegación Cuauhtémoc, es uno de los miles de trabajadores que viven en varios municipios de ese estado y del Estado de México y asegura que a diario tiene que pagar o gastar 70 pesos ¿Por qué la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández? Una de las medidas que tuvo que haber tomado el gobierno federal es precisamente amarrar a todos aquellos funcionarios que literalmente los mantenemos ahora están apretados del cinturón, veamos la nota El Senado aplicará recortes a su presupuesto con una medida derivada del gasolinazo y propondrá que los recursos que resulten disponibles sean destinados a fortalecer a los consulados en Estados Unidos para la protección de los migrantes El presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero Morales, informó que se perfilan ajustes del 10% y más en el gasto de viajes, ciliátricos, combustibles, telefonía, digitalización, edición de libros y servicios profesionales Irónicamente no habrá reducción en sueldos ni prestaciones en los legisladores que al final representan el 70% del costo al erario para los ciudadanos porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz Ahora resulta que Enrique Peña Nieto está buscando aquellos ahorradores que dejaron olvidados sus dineros en los bancos precisamente para generar la economía Veamos la nota El presidente Enrique Peña Nieto hoy declaró que hay miles de cuentas de ahorradores que dejaron en el abandono ese dinero y se dará a la tarea de buscarlos Según datos del Banco de México, 42.8 millones de cuentas de ahorro que existen en nuestro país no registró actividad durante los últimos trimestres del año pasado y hay casi medio millón que tiene casi tres años sin moverse Y en palabras del jefe del Ejecutivo, el monto total asciende a 50 millones de pesos si la misma cantidad sospechosamente que la que se robó Javier Duarte en Veracruz El artículo 61 de la Ley de las Instituciones de Crédito indica que una cuenta ha sido abandonada cuando no se registra en ella ningún movimiento como retiros o depósitos en efectivo en un periodo de tres años va a una cuenta concentradora y está el mismo periodo hasta que se pierde por completo Así que entre la intención de reactivar la economía y disque compensar a los ahorradores olvidadizos se llena de humo un tema nunca tocado con todo el tipo de distractor social porque la información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz Así con su mal carácter, Donald Trump ha generado que muchos actores se burlen de él y también le dediquen una canción como esta, escuchemos Una revista de Estados Unidos reunió a 20 actores para interpretar la mítica canción I Will Survive de Gloria Gaynor para darle la bienvenida a Donald Trump Escuchemos First I was afraid I was petrified Kept thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights Thinking how you did me wrong And I grew strong And I learned how to get along And so you're back You have to march From outer space I just walked in to find you here with that sad look upon your face I should have changed that stupid log I should have made you leave your key If I'd known for just one second You'd be back to bother me Go on now, go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye Did you think I'd crumble Do you think I'd lay down and die Oh no not I I will survive Oh as long as I know how to love I know I'll still love I've got all my life to live And I've got all my love to give And I'll survive I will survive Hey, hey I like that part I will survive ¿Qué actor más adecuado para precisamente hablar del aumento a la gasolina? Pues el niño grande que es Chabelo lo hizo hace años Veamos la nota Si bien periódicamente hablar del gasolina era un tema recurrente Ya se volvió preponderante con el aumento del 20% de los hidrocarburos con la entrada del 2017 Pero el tema ya tiene mucho tiempo estando inmerso en la mofa y la polémica Es que todo está relacionado con la gasolina, con los energéticos Cada día en la tintorería te cobran más porque desmanchan tus trajes con gasolina Por culpa de la gasolina Un amigo amigo vendió su casa y su coche Vendió su coche y se compró una vaca ¿Cómo vendió su coche y compró una vaca? A lo mejor se hubiera comprado una bicicleta Pero él quiso una vaca Se va a ver muy chistoso montando su vaca por la avenida a jugar, ¿es Pujitos? Pues sí va a ser más chistoso ordeñando su bicicleta en su rancho Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero Lo que no tiene es su pasaporte y visa Así llegó a Visas HD Donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura como Juan Visas HD Porque se tiene que estar enterado de manera sintetizada Estas son las noticias más importantes de las últimas 24 horas Debido al encarecimiento de las gasolinas y la electricidad Se registran incrementos en el precio de la tortilla en la Ciudad de México Se informó que algunas tortillerías aumentaron de 1 a 3 pesos En tanto, los planes de reducir impuestos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump Podrían poner en riesgo la nota de crédito del país en el mediano plazo Dijo el jueves un analista quien calificó la deuda de la agencia Fitch El secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Agüeda Ortega Llamó a la población a vacunarse contra la influenza estacional Y recordó que la aplicación de ese biológico no genera reacciones adversas Porque su calidad está certificada Miguel Ángel Servín, director operativo de Procura y Abastecimiento de Pemes Se refirió a los procesos que la empresa lleva a cabo Para que dentro del petróleo mexicano se tenga una mayor eficiencia Y todo ocurra con mayor transparencia En un comunicado, la Procuraduría Ambiental informó que el propietario del circo Presentó un amparo que le permita al circo de los hermanos Canto American Circus El uso de animales silvestres durante su espectáculo Plaza San Rafael cerca del Metro San Cosme Encuentra todo en tecnología Plaza San Rafael Disfruta deliciosa comida Plaza San Rafael Ropa y accesorios para todos los gustos Plaza San Rafael Artículos de belleza, uñas, estética y más Plaza San Rafael Plaza San Rafael cerca del Metro San Cosme La policía también tiene que estar informada Veamos que nos ha preparado nuestro equipo de producción Hola que tal, te estoy bien El policía Benito Antonio Martínez Salaniz De la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México Perdió la vida por impacto de arma de fuego en la colonia Tlampa Delegación Cuauhtémoc Luego que dos individuos le dispararon al ubicarlo como elemento activo de la policía capitalina En un comunicado de prensa se informó que los policías de Tlatelol Que efectuaban su habitual recorrido de vigilancia por la calle Pino de la referida de Colonia Cuando escucharon algunas detonaciones en la calle Crisantema Por lo que se dio lugar Resultaron que una hoja de 50 años les solicitó el apoyo Y les explicó que su esposo se encontraba herido por arma de fuego Policía que iba vestido de civil Frustrú un asalto a un microbús de la delegación de Iztapalapa Al enfrentar a balazos a dos sujetos que intentaron cometer el atraco a los usuarios del transporte Se ha hecho su cronera en la colonia Reptoño a la delegación de Iztapalapa Cuando dos asaltantes subieron a la unidad de transporte público Llamaron a los pasajeros Tras intercambiar disparos con la policía Los presuntos delincuentes huyeron Y dos pasajeros resultaron lesionados Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano Alejandro Fernández Te invitación para que nos sigas a través de nuestro portal Noticias Rápidas MX Yo soy Enrique Hernández Y todos los días entro a través de tu celular Con las noticias rápidas Porque la información ya es un hecho Está aquí en la palma de tu mano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!